¡Suscríbete al canal! En el electrónico Roberto tuvo otra oportunidad para ampliar la diferencia pero su disparo no encontraba portería y Moy al filo del descanso en jugada de estrategia empataba el partido 1-1. Con ese resultado se llegaba al descanso. En la reanudación Jesús García otra vez en jugada de estrategia adelantaba a playas 2-1. Resultado que se mantenía hasta los últimos minutos en los que el MRA arriesgaba con portero jugador y lo pagaba muy caro. Con dos tantos consecutivos del equipo castellonense desde su propia cancha. Primero Kiko y después Casio dejaban el partido sentenciado con el 4-1. El tanto final de Javi Severi en el último minuto sabía poco a un MRA que pese a esta derrota se mantiene entre los ocho primeros con dos puntos de ventaja sobre el noveno clasificado.